Bombardeos y disparos en la franja de Gaza. Fuentes médicas palestinas y el movimiento islamista Hamas afirmaron el viernes que fueron alcanzados una escuela y hospitales en el norte del territorio que albergan a civiles desplazados por la ofensiva del ejército israelí. Israel advirtió que sus fuerzas matarán a militantes de Hamas si son vistos disparando desde centros de salud. El ejército israelí ha acusado repetidamente a Hamas de utilizar hospitales y el centro al-Shifa en particular para coordinar sus ataques y también como escondites para sus comandantes. El primer ministro Benjamín Netanyahu reiteró el jueves que su país no pretende gobernar ni ocupar la franja de Gaza, más de un mes después del inicio de la guerra entre Israel y Hamas, que ha sumido al enclave en una situación humanitaria dramática según la ONU y ONGs. Israel prometió aniquilar a Hamas en represalia por el ataque del 7 de octubre, en el que combatientes islamistas mataron a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 240. Según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamas, los bombardeos israelíes en la franja de Gaza han matado a más de 11.000 personas, sobre todo civiles. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos anunció el viernes que más de 100 de sus empleados han muerto en la franja de Gaza desde el inicio de la guerra. Según Estados Unidos, el gobierno de Netanyahu aceptó hacer pausas humanitarias diarias de cuatro horas para que los civiles atrapados en los combates en el norte de la franja puedan huir al sur. Israel abrió el domingo un corredor de evacuación, pero los palestinos denunciaron combates persistentes a lo largo de esta ruta que, según datos del Ejército y la ONU, ha sido utilizada por 100.000 personas desde el miércoles.